Música Tiendole a la escena un poco de candela Y atraje la tijera para un montón de tela Un saludo pa' la nueva y pa' la vieja escuela Los haters pareciera que tienen dolor de muela Un saludo a mis parceros, a todos los compañeros Ya sabes Ecuador, Ravecua en el extranjero Sonando bien diverso y un poco diferente Esto es Urban de Pro, lo que le gusta a la gente Flash informativo número 56 En esta semana, nuevamente el equipo de The Producciones Y ya lo hizo, Gol, comenzamos Música Que grato es poder presentarles el último audiovisual de Sudameric James, Brea Un saludo para los que lo hacen posible Y estamos hablando de Rosa Blanca Sudamerica Films Y en la mezcla, Kiro Próximamente, Moonfeeling Classy Los locos beat, bendiciones récords con alzón del beat Ven y suéltate y hagamos bulla El nuevo audiovisual de Lyric Traffic Hagamos bulla, sólidos beats Cuando camina por la calle todo el mundo dice Guau, guau, guau Vengo con un flow que... Quiero presentar a estas mujeres luchadoras Estamos hablando del video de calle, callejera La mafia andina con Warmi Hatari Hashtag, mujeres sin violencia Eso gana el Ecuador Vaya a mi canguilla, ringy, huyarispapuri, tucuya Bodega Room presenta sus Aman Ciclips En este caso a Kenny Sinaka con su level Ser lo que tú quieras, pero abajo de mi cuerpo es un nivel Y también a La Rosa con Atrapa Sueños Chicho Wong en el beat Y un aplauso para José Victoria Tres Banderas que representa al rap bien hecho del Ecuador Y no se olviden de chequear su video Fit Johnny Lexus sin cari Y también disfrute, comparte y reflexiona Con el desahogo 2019 de José Victoria Tres Banderas en el ente Policía no dispara, le dan 5 años Y si disparan mínimo le dan 20 Que gran video a Yes Man Fit Rapian Con Yo La Vi desde Raposa Él nos ofreció grandes resultados En torno a grandes sacrificios En la música rap ecuatoriana Estamos hablando de Dogger M Con Vete de Aquí Black Noise Studios en el ente Que no valoraste por tonta Lo perdiste Lo que por ti hice No lo hago por cualquiera Goody, Libresco, Plácido y MTV desde Turcán Presentan el Trébol Cipher Número 1 Desde Trébol Estudio La música se vive mejor 200 en mi maletín Desde el Estudio B y Boombox Que lo hace otra vez Tenemos a Fuerza Callejera Con Addicted to This Shit Strong Fit Hermitaño Sonríe Desde Carter Fields Y Esencia Film Quiero presentar a Cosmico MC Que sin duda nos llena de orgullo Con cada producción En este caso para el volumen 2 De los It to Dr. Hits Presentó Jungla Desde Raposa Films Los que la parten No pares, no calles, no olvides Que bailen normales Son los que disfrutan al sonro Desde R Records Tenemos a Real Ramsta Con su nuevo producto audiovisual Si me toca, toca Galaxy Club Fit QS YDF Matico Pro Carrillo Y también Eddie Sound Nos presentaron La música Que gran video Yo corono Coronan los míos Esta es la nueva producción De Xcari Por los míos Desde Solo con los Socios 2019 Mucho es el impacto Camino poco y exacto Dialecto y flow Muy orgullosos del gospel rap ecuatoriano En esta ocasión Quiero presentar a Linaje Real Con Reales Y como cada año Misionero MC Nos vuelve a sorprender Con una nueva técnica audiovisual En su nuevo video Causa Desde MBO Film Los puños en el cielo De los guerreros Que madrugamos Para trabajar Para Disfruten de esta gran producción Kick Da Face Con Back To The Trap Desde Séptimo Sentido Desde Green Song Records Recibimos el audiovisual De J Boogie Con Dr. Decibel De ese rap guayaco y de la costa poderoso Presentamos a Maisa Rap Con Pa La Gente Del Street Siempre lo arruina Y yo sé que nos vigilan Un trago por la vida Al menos no somos ruina Como ellos Desde New Jersey Tenemos a DJ Man Fit Jan Ganati Con Infamous Orchestra Records En el ente Y ahora quiero que mi gente Pegue el grito Todo bien Que se escuche hasta la Yoni Porque somos más de 100 Desde Rio Bamba Donde hasta los hielos tienen frío Presentamos a Loco Vito De la Dogma 420 Con Ya No Más Quiero que cada retraso de mi ser hecho música Viaje con el viento Banda legendaria del rap de la costa Del rap guayaco y del rap ecuatoriano Tenemos a Clan Viuda Negra Con Rap Bravo Volvieron los del represento Escucha atento Rapeando todo bien Seguimos en esto Damas de Hierro Fit Junox MC The Connection Y Abraham MC Nos presentan Quieren aplastarnos Un saludo para DJ Marco Que lo produce Tenemos a Raza Rapera Con Tiempo Rasgos del Hip Hop Presenta a Mr. Pupilo Con Historias Original Bombo Club Nos presenta ¿Por qué te fuiste? Desde el sello Que garantiza la calidad Y Legal Rap Record El de arriba Lo va a iluminar Juntos y mirar atrás Nuevo producto ecuatoriano Y estamos hablando Desde las filas Del rap ecuatoriano De gran manera Y estamos hablando De Bronquitis Squad Con escritos en el papel Pronto los visitaremos En Atuntaki Mientras tanto Disfrútense la nueva canción De Fido MC No más falsos Queremos presentar Cuatro canciones Para que las incluyas En tus audífonos Esta semana Un gran playlist Del rap ecuatoriano Tenemos a Anonimato Fit Camus Con Style Kill Horus Bambú Con Mestizaje Iván Pino Costón Y Mala Noche De grandes agrupaciones Ecuatorianas Presentaron La Reunión Bastard MC De DaFo Criminas Produjo el último tema De Rapdical Con Ataca al Estado El flash número 56 Ha llegado a su fin Espero que lo hayan disfrutado Que nos puedan escribir Las grandes novedades Del rap ecuatoriano Del rap bien hecho Y con contenidos diferentes A nuestro inbox Ya saben Estamos en todas Nuestras redes sociales Como Arroba Urban de Pro EC Y también como www.d-producciones.com Y ya saben Que nosotros Estamos siempre pendientes De toda la escena nacional Quiero saludar En este caso A la nueva banda Desde la inteligencia Inc Y las manos Sabias dentro de la música DJ Russo En los platos Estamos hablando De Malamaña Y quiero enviarle También un saludo Muy especial A Alexis Cisneros Un fan número uno De Urban de Pro Y del rap bien hecho Quien acaba de lanzar Su nuevo libro Pesadillas y relatos De fantasmas Dejamos aquí los contactos Para que adquieran Una edición Yo ya me reservé La mía Y una también Para Urban de Pro Cada ejemplar A 3 dólares Les aseguro Que está Buenísimo Quiero saludar también A todos los raperos Ecuatorianos Que en el exterior Nos hacen sentir orgullosos Estamos hablando De La Roja Estamos hablando También de Rimax Musar Estamos hablando De Blazey En el ente De quien estamos Esperando grandes Novedades También al KLT Y a todos los que nos están Representando en cualquier lugar Recóndito del mundo Un saludo para la gente De Las Ratas Para Kenny Sinaca Para Barreto Flow pronto en el ente No se olviden Que este sábado 16 Tenemos una cita En la final de la batalla De Beatmakers Un evento que anualmente Estremece a la escena ecuatoriana Y también Por primera ocasión La primera edición De La Alfombra Roja Del Rave ecuatoriano En la que van a tener Algunas sorpresas Incluido A ACIDO El entrevistador Y quiero enviar Un aplauso Y una felicitación Para el trabajo Vivimos este día sábado Un gran en vivo De Changaro Aka Y también Otro de los duros Del Rave internacional Original Juan Próximamente Grandes novedades De Changaro Aka Esperen su último disco Que está Arra Raya Terminamos el flash Número 56 Con un saludo A toda la audiencia Ferviente En cada rincón del Ecuador Gracias por apoyar El proyecto de Urban D Pro Yo soy Ace Ideo El entrevistador Y recuerden Que no es por destacar Un escalafón De quien es primero Segundo o tercero En el Rave ecuatoriano Quizás es un reconocimiento A su esfuerzo Me ha quedado Comunicidad Versa Gracias por ver el video.